Hola, este es un video muy especial, y aquí quiero informarles que el 24 de diciembre se subirán 3 videos especiales. Sí, 3 videos en un día. Te preguntarás por qué. Es porque quiero darles un regalo de navidad a todos ustedes. Los videos tratarán de 3 temas. Uno, de detrás de cámaras de cómo grabo y edito, hasta cómo hago los guiones y los subo. El segundo, trato de la próxima actualización que hará YouTube completamente sobre YouTube Red, donde hablaré seriamente de qué están haciendo hasta si seré parte de. Además, quiero contarles algunos problemas que hubo y spoilers que haré para el 2016. Y la tercera, por supuesto, sus preguntas que me preguntaron en el video de 3 días un regalo, que además de responderlas, les enviaré un saludo a todos ustedes. Los quiero. Gracias por seguir siendo parte del equipo. Si eres nuevo, bienvenido. Hasta pronto. Gracias.